Como ven, sigue la estructura arquitectónica de una casa andaluja, un patio corticado, cuadrado de plantas cuadradas, blanco, con un tejado a doble del cliente, con tejas árabes, y corticado porque en la parte de abajo y de arriba se distribuyen las distintas dependencias para la tierra municipio, asociado y policial. Antes, me gustaría hacer una introducción sobre lo que es la humanidad de Huelva y lo que significa nuestra humanidad. Si nos remontamos a los orígenes de nuestra humanidad, tendremos que acudir a lo que es la leyenda. La leyenda es parte histórica y parte de fantasía. Pero bueno, cuenta que a principio del siglo XIX, marinero, no podía ser un provincio marinero onubense, estaba despejando frente a las costas de la Rocina y vieron salir un gran...